Estuvo en las redes la noticia sobre un asalto a automovilistas en la carretera, decían que eran 300 y que había asaltos a cada uno de los vehículos y esta noticia fue falsa. Hay que decirlo que hablaban sobre las carreteras que están en el estado de Veracruz y que van hacia Puebla. Hubo sobrevuelo y no había ningún conflicto con automóviles ahí, no se tuvo ninguna denuncia de ningún automovilista en esa zona. Eso fue falso.